Ellos empiezan a escribir sus nombres en el mundo de la música urbana de todo el mundo y a través de la pantalla de Buena Noche con Nelson Javier, hacen su debut. Están con nosotros, Suazo y Cylon. La misma que tú tienes la cintura, yo la tengo. Un chismán moderno, el perny se le está saliendo. Andamos pomparoso, dando la pala como rocoso. No fumo, pero parece que así cuando yo toso. Sentí que yo estoy with love, ya me comparan con el oso. Y tú no le llegas a este flow triposo. Es que andamos pomparoso, rozo, rozo, rozo. A mí no me llega lo envidioso. Andamos pomparoso, rozo, rozo, rozo. A mí no me llega lo envidioso. Y es que la pomparo a mí no se me apaga. Hay tu reboso de envidia. Porque aquí hay más, porque aquí tú no encajas. Y es que la pomparo a mí no se me apaga. Hay tu reboso de envidia. Porque aquí no, porque aquí tú no encajas. Y la Pampara Ay bobo, llegaron los que saben Ya ando con la Pampara, prendían una nave Las mujeres que me llevo, ya en el carro no caben Si no tienen su dinero para ver por qué nos llamen Ando por la cima como JetBlue Yo soy una para, yo no sé Moca conmigo, no muerde con la clásica Recuerda que ya ando con la masa, mate Ma, bo, bo, no pueden conmigo y ando solo Si una para donde quiere, tú no sabes que controles Santo Domingo y activí mi co-cobo Un besito de caja, tu jebo se encuerna porque nunca encaja Sabe que la tengo, yo no sé por qué me ronca Pero yo como me dice, guagua Que Pampara de que si la Pampara de guay yo la prendo Tu jefe me ofertó por mi negocio, no lo vendo La misma que tú tienes en la cintura, yo la tengo Un jima moderno, el verde se le está saliendo Un pichirí de los de hierro que no están apareciendo Y me gusta andar con eso arriba cuando estoy bebiendo Pa' lejos cuando yo estoy discutiendo Yo mismo me tengo para tus sopitas que van a salir corriendo Pero no estamos en eso, prepárenle la juzguita Voy a tirar el arte, ando con la ensaladita No están abatido, están costel de fruta Tú gustabas pero ahora tú no gustas Dale vámonos pa' los minas, súbeme la bocina que estamos aquí en la esquina You were crazy, estamos parados aquí en los minas Con la tabla de estima, a cual que desafinamos Sozo Ramy, dale vámonos pa' los minas, súbeme la bocina que estamos aquí en la esquina You were crazy, estamos parados aquí en los minas Con la tabla de estima, a cual que desafinamos A mí no pomparoso, dándola para como locoso No fumo, pero parece que así cuando yo toso Y que yo estoy burlado, ya me comparan con el oso Y tú no le llegas, te fui triposo Y es que andamos pomparoso, roso, roso, roso A mí no me llega lo envidioso Y es que andamos pomparoso, roso, roso, roso A mí no me llega lo envidioso Y es que la pompara a mí no se me apaga Y tú rebosa de envidia Porque aquí no, porque aquí tú no encajas Y es que la pompara a mí no se me apaga Y tú rebosa de envidia Porque aquí tú no encajas Y la pompara a ti Lo prendía, lo prendía, lo prendía Lo prendía, lo prendía, lo prendía Lo prendía, lo aprendía, lo prendía La prendía, lo prendía, lo prendía Nueve meses allá atrás si tú quieres tener la pompara prendía En esta yo bajé con Kiko Y tiene flow de trenza todavía Si tú no quieres pampara, diga tú, mi amor, que te voy a dar un chín. Si tú no tienes paga, está, deje su loquera y muévalo de ahí. Deje su paquete, usted no tiene ni uno. Y me está afrontando a mí con corto ajeno. Hoy tengo dos colombianas para el desayuno. Allí sí la está hecho antes del día de estreno. La pampara está prendida, prendida, prendida y no se apaga. Ella se me sube y no se baja. Me gusta cómo trabaja, cómo con lo mío se paga. Ella no come cuento, conmigo no relaja. Mira, ella está al garete, tiene la pampara encima. Anda por el agua, pero de aquí de la mina. Yo te pepí de champán conmigo, está tramentín. Y me dice papi, échame de encima. ¿Qué, qué, 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 qué. Seguimos con más en Buena Noche. Y bueno, ya vieron el espectáculo de toda esta muestra de talento y estos chicos tan jóvenes que vienen con esta propuesta súper espectacular y que ya han colaborado con los nuestros. Buenas noches y bienvenido nuevamente a Suazo y Cylon. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos ustedes. Quiero darle gracias a todo el público de aquí de RD que nos está apoyando fuertemente en el tema de Pamparoso. Excelente. Cylon, te vi bailando, te vi ahí en este remix en el que estás de invitado en el tema de Suazo con Kiko el Crazy, ¿no? ¿Cómo fue ese cuando te dijeron, oye, ven, móntate con nosotros, móntate, como dicen ustedes? Pues mira, ¿cómo te explico? Fue algo bien impresionante porque yo no estaba preparado ni realizado mentalmente para montarme en un dembow y pues di todo, lo di todo y gracias a Dios me salió. Te sentiste cómodo. Sí, me sentí cómodo porque no era algo que yo canto, ¿cómo te digo? Siempre, pero es un género que me gusta mucho y admiro a la gente que lo canta. Todos tenemos como esa chispa que siempre nos lleva a ese movidito. Pero, ¿cómo te sentiste también con el grupo cuando estabas, por ejemplo, en la grabación, estaban juntos, llegan, se integran al grupo también en la grabación? ¿Cómo fue esa partecita? Esa parte fue muy especial, me encantó mucho. Cochi, digo, es que este Rochi, Suazo y Kukul Crazy se aportaron muy bien, en verdad. La pasamos súper espectacular en todo lo que hicimos, el equipo de trabajo de ellos, el equipo de trabajo de nosotros, o sea, que fue algo bien orgánicamente y algo bien que fue bien fluido. Eso es lo importante. Les marcó. Suazo, este tema, cuando deciden traer a Cylon al remix, ¿cómo fue? ¿Tú diste la idea? ¿Fue la producción? Pues fíjate, primero, yo no sabía que iban a montar a Rochi. Ya, Cochi me había dicho para hacerle un remix y como ya había entrado un nuevo a la compañía de Baby Boyz y Top Brother, pues dije, bueno, me voy a montar a Cylon, somos de la misma compañía, no hemos grabado un tema juntos. ¿Y ustedes dos cómo se la llevan? Dame tu versión primero. ¿Cómo? ¿Cómo se la llevan ustedes dos, tanto en trabajo como en estos viajes, en las giras, en los medios? Pues fíjate, nosotros tratamos de, aunque sea trabajo, tratar de disfrutar al máximo, siempre estamos... ¿Sabes? Le dedicamos nuestro tiempo al trabajo, pero cuando no estamos en trabajo, pues tenemos una buena comunicación, hay una buena hermandad, se relaja mucho, que por lo menos tenemos una buena comunicación, que es lo importante. Ahora, también tienen como esa parte estricta de una persona súper experimentada y de una empresa que les dedica el tiempo y que les ha dado esa oportunidad. Ustedes saben muy bien que hay muchísimos jóvenes con talento de sus edades mayores, menores. ¿Y cómo se sienten ustedes particularmente con esta gran oportunidad, Cylon? Cuéntame tú. Pues, ¿qué te puedo contar? Es una bendición de Dios. Primero que nada, es una bendición de Dios porque nosotros dos siempre hemos querido ser artistas desde muy pequeños. ¿Y qué más podemos decir? Que se nos está dando, gracias a Dios. Se nos está dando... Y más en estos tiempos, ¿no? Sí, más en estos tiempos, ¿sabes? Que es un siglo XX, ¿sabes? Un siglo XX que lo estamos haciendo. Y que está complicado con todo esto del encierro, que no pueden darle como ese show al público. Sí, que está complicado. O sea, que están complicadas las cosas porque muchos de los proyectos que teníamos, pues, se tuvieron que cancelar por esto del COVID. Pero gracias a Dios estamos saliéndose de adelante, estamos contando con los proyectos que contábamos antes. Y cuento con la mano de Suazo. Suazo cuenta conmigo siempre, que eso es lo importante de esto. Suazo, ¿esa conexión con el público, cómo la mantienen? Pues, yo siempre trato de sacarle por lo menos dos horas diarias a mis fanáticos. Responderle los DM, un ejemplo. Estaba hablando con yo por DM, bastante, el YouTube, el community, lo respondo. Es tanto que si veo un fanático muy activo, rato, saco por lo menos 20, 10 minutos y hablo de hoy. Y hablamos un rato, lo llamo por cámara y hablamos un rato. Claro. ¿Y cómo se comportan esas fans cuando empiezan ustedes a llamar por cámara? La locura en los live. No, no, porque mayormente, por lo menos en mi parte, lo que tengo son más o menos talentos nuevos también, que me apoyan mucho. Y comparten ideas, comparten como todo. Sí, a veces lo llamo, le digo, miren, enséñame que tú tienes, o mira, cambia esto, pon esto, cosas así. Tengo por allí un datito de que vienes con una producción con Zion. Sí, el 18 de diciembre, con Dios por delante. Ok, y van a estar pendientes ¿dónde va a ser, se va a dar esto? Pues eso sale el 18 de diciembre por todas las plataformas digitales. Bien. Eso es Zion y el hijo de Zion. Zion va a lanzarle a su hijo el mercado con ese tema. Excelente. Y el primer tema de John Jeff. Te dieron esa oportunidad. Sí, gracias a Dios. Oye, muchísimos éxitos para ustedes. Estoy súper encantada de tenerlos aquí. Todo el público se ha gozado, pero hay un tema que Zylon nos va a tocar. Háblame un poquito y danos el nombre. Chao, chao. Chao, chao es el nombre. ¿Tú escribiste ese tema? Sí, con todo el productor la musical Laia La Fuerza. Excelente. Y por supuesto no lo vas a tocar aquí y lo vas a cantar, ¿no? Claro, por encima. Pues bueno, no se muevan porque viene Zylon y gracias Suazo y Zylon aquí en Buena Noche. Yo soy bien lindo. ¡Bravo! 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 De la mano así sigue envuelto Perdido en el tiempo Esperando una razón Pa' llevarte corriendo ¿A dónde tú sigas? Los nenes de mis pan y tus amigos Ven quítame sin triva Si estamos mal porque el destino nos corrija Después Porque por ahora Solo quiero darte un beso Tú no te enamoras Porque yo no creo en eso Yo te veo y chao, chao Y si llama mañana El celular picha, chao Porque es que soy de gana Yo te veo y chao, chao Y si llama mañana El celular picha, chao So aprovecha ahora que voy ¿A dónde tú sigas? Los nenes de mis pan y tus amigos Ven quítame sin triva Si estamos mal porque el destino nos corrija Después Olvida lo que digan los demás Que eso no tiene na' que ver Y mándame el pin que yo te paso a recoger Escapas conmigo Nos comemos y te olvido Yo te veo y chao, chao Y si llama mañana El celular picha, chao Porque es que soy de gana Yo te veo y chao, chao El celular picha, chao Ella me dijo que no No había nada malo Si mientras bailamos La agarro de la mano Así siguen muertos Perdido en el tiempo Esperando una razón Pa' llevarte corriendo ¿A dónde tú sigas? Los nenes de mis pan y tus amigos Ven quítame sin triva Si estamos mal porque el destino nos corrija Después Cylon Los baby boys Inc Maradime la gare Dime esa d Dime a ver el bright De nuevo te lo digo Los baby boys Inc La via La fuerza